Si creciste por allá de los 90, muy probablemente recibiste alguna vez una cartita hecha a mano o mandaste una. Si no, no te preocupes. O sea, Rafita tampoco. Mi punto no era abrirte una herida del abandono, sino recordar que antes escribir a mano era una cosa mucho más común. Incluso teníamos esto. Estuches súper modernos con varios compartimentos para poner los lápices y las plumas de todos colores. Porque en la escuela escribíamos. Escribíamos mucho y lo hacíamos a mano. Y es que en la prehistoria, cuando yo iba a la escuela, teníamos incluso este cuadernillo, el método Palmer. 145 lecciones de ejercicios repetitivos basados en movimientos musculares para tener una bonita letra. Ahora, escribir a mano ya no es tan imprescindible como era antes. Aunque ciertamente, si pudiéramos poner en una báscula todas las cosas que escribimos ahora, pesarían un montón porque escribimos como nunca antes. Mandamos WhatsApp, hacemos notas en el teléfono, escribimos textos motivacionales en nuestras redes sociales. Sí, escribimos mucho, pero no a mano. La pregunta es, ¿dejaremos de escribir a mano? Y si lo hacemos, ¿qué impacto tendrá en nuestra sociedad? Vamos por partes. La primera forma de expresión escrita fue documentada con los pictogramas del Antiguo Egipto y Mesopotamia alrededor de 4.000 años antes de Cristo. Era la escritura icónica, en la que cada dibujo representaba una palabra. El asunto es que los pictogramas estaban sujetos a la interpretación de quienes los leían. Es que vayas caminando, te lleves un chivo y cuando amanezca lo pintas de negro. Cada quien lo entendió como quiso, se prestaba mucho a las malas interpretaciones. Así que con el tiempo, estos pictogramas fueron evolucionando hasta que cada signo tenía un sonido concreto, apareciendo así, ajá, el sistema silábico. Cada palabra se descomponía en sílabas y cada sílaba poseía un símbolo correspondiente. Ya como para el 2.500 a.C. comenzaron a encontrarse las primeras registros de textos literarios. Se dice que el alfabeto griego fue el primero en la historia, pero pues habrá que ver, porque hay evidencias de que Quetzalcóatl ya practicaba la escritura en Mesoamérica. Pues entre los mexicas, la escritura está presente desde tiempos míticos en tu cara a Europa. Pero bueno, todos estos tipos de escritura terminaron con la llegada de los españoles. Pues devuélvanos el oro. Pero una de esas historias las voy a contar después, este no es el punto. El caso es que un día, muchos, muchos años después de que la escritura manual comenzara a utilizarse, Friedrich Nietzsche, sí, ese pobre misógino y obsesivo filósofo alemán, recibió una cosa llamada esfera de escribir Malin Hansen. Un primitivo dispositivo con un teclado semiesférico de 52 teclas de latón y un sistema eléctrico para desplazar el papel. Era 1887 y Nietzsche había perdido casi por completo la visión, además de que tenía migrañas, vómito, insomnio y le iba muy mal al pobre hombre. Y entonces ya casi no escribía, hasta que le regalaron esa versión primitiva de la laptop, porque se la podía llevar. La cosa fue que cuando el animal comenzó a escribir en esa máquina, sus textos cambiaron, es decir, su prosa se volvió más escueta y telegráfica. Y hay quienes aseguran que incluso se vieron afectados en su filosofía. ¿Por qué? Años después, la ciencia nos lo explica. Ahora, resulta que cuando escribimos a mano, la escritura está más integrada a nuestro cuerpo, es decir, implica un conjunto de procesos sensomotores más complejos y particulares para cada letra. Todo ese proceso genera una especie de huella en la memoria, lo que hace que recordemos mejor lo que escribimos y que cada palabra nazca de un lugar distinto. Así lo hacemos en máquina, ahí no. Es decir, teclar las palabras en una pantalla y escribirlas de forma manual en un papel, son procesos físicos y cognitivos completamente distintos. La escritura a mano activa más áreas del cerebro y el aprendizaje que aporta es mayor. De acuerdo con el Programa para la Evaluación Internacional de los Estudiantes, PISA, por sus siglas en inglés, el estado global de la educación en México sufrió un retroceso significativo. A nivel mundial, el desempeño de los estudiantes tuvo una caída sin precedentes. Cayó 15 puntos en matemáticas y 10 puntos en comprensión lectora, esto en comparación con el 2018. México es el tercer país peor evaluado de la OSD en comprensión lectora. Estos demoledores datos avisan una histórica pérdida de capacidades para entender lo que leemos y han puesto sobre la mesa el debate sobre si el uso de las pantallas en las aulas ha tenido que ver en eso. Por ejemplo, en Suecia y Ontario acaban de anunciar que van a volver a priorizar la escritura a mano entre sus alumnos de primaria. Y es que los estudios confirman que la escritura permite la organización de estructuras a nivel cerebral que hacen memorizar las palabras y que nos ayuden a ordenarlas de una manera clara con sintaxis y que se almacenan una cantidad de datos que luego serán usados para estructurar nuestros pensamientos. Pero entonces, estamos ante la extinción de la palabra escrita a mano. El lingüista José Antonio Millán, autor del ensayo Los trazos que hablan, asegura que hablar es una capacidad natural del ser humano, escribir no. Hablamos, dice, desde hace 100 mil años, pero escribimos solo desde hace 5 mil. Escribir es un constructo cultural que así como un día decidimos adoptar, otro día bien podríamos dejar de hacerlo. Pero no todos están de acuerdo. Hay especialistas que aseguran que así como la fotografía no mató a la pintura y la televisión no acabó con la radio, la escritura digital no podrá desaparecer la escritura manual porque un documento escrito a mano sigue teniendo un valor único. Es la huella de nuestra propia historia trazada a mano. O bueno, ¿tú qué crees? ¿Escribes a mano o no? Déjalo en digital en nuestros comentarios. Gracias. 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 Gracias.